A ver, mi juego se llama Guerra de Aboros, ¿vale? Nos vamos a dividir en dos partes, con una línea en medio y la cuartonera se va a dar. Tenemos que quedarnos con la pelota, un equipo eliminado. El que se divide, habrá una zona aquí, habrá una zona aquí, habrá una zona aquí, y habrá que venir a tener una nueva liberación, ¿vale? Nos atrevan en uno. Dos, uno, dos. Uno, dos. ¡Dos! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Dos uno, vaya bien! Adrián, ¿cómo has dicho el canción del oscuro? Guerra de Bola Todos los juegos así La primera guerra de bola y el otro Pero que sigue siendo guerra de bola, ¿no? Vale, vale, guerra de bola Vale, vale, vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Espantamos! 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 Esta noche, entrenaremos el izquierdo. ¡Espantamos! ¡Espantamos! El equipo que va... Esto es el todo el reto pegando los tíos. Ya vosotros no podéis pasar este lado. Y vosotros podéis pasar este lado. El equipo que se ve en el otro lado es el pecado. Porque ahora no están aquí para grabar. Sí, pero... ¡Felicidades! 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 ¡Ya! ¡Felicidades! ¡Felicidades!